Hola señores Normal Mano que fue? Te llevo al pinche Me cortas el internet No, tuve que cambiar mi IP Gente Me descubrieron No mentira, a mi se me corto el internet Me cortas el internet No, reinicié el modem Pero para mi, si reinicen el modem se me cambia Pero por que no me dijiste Mi amor voy a reiniciar el modem No, no reinicié el modem Cambie la ahi Oye por que no vamos a... Que te te importe? O estas sin polo? Que me estas antojando? Que te has terminado de hacer algo? Que sale eso? Te he invitado ya hace rato A eso, pero tienes que darme también el lindy discord Porque lo he perdido Pero ya te invito ya, estas en el esto de Valeria Si, si, si A ver, este pesito No toques a mi papi oye sin viejo? Uy, hay gente Ya, 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 pero voy a apoyar Quiero la a ver, quiero la a ver Ya, 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 ya Oye, ya, 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 ya Ya, ya, ya ¿Quién es la habilidad? ¿Quién es la habilidad? Ya me acordé la contraseña Este es suerte Me tocó un bug A ver, a ver, a ver, a ver Ataca, ataca, voy a tirar de esta Puta madre cuando sea en frío Voltea, voltea A ver, este es suerte o mala suerte Ya, ya, ya Ya, ya, ya Esa es Era mala suerte, mala suerte Era Ay, tiraste 20 Oye, por qué flotó Ya me va Oye, pero Oye, no se va a peligro Voltea, voltea, voltea A ver, este es suerte O mala suerte, eh Suerte o mala suerte Ya, eso es suerte Tira, tira 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 Era mala suerte, mala suerte Ay, tiraste 20 Yo te tiré uno 20 Comida, no se va a frío